Día durísimo, día sumamente complicado, día en el que se ve el verdadero madridismo, día en el que ser autocrítico es lo único que nos queda y bueno, hay un montón de cosas para repasar, pero si el Barça gana hoy en el Camp Nou al Sevilla, un equipo que está muy muy mal y teniendo en cuenta que este Barça saca partidos de mierda adelante, pues veo muy muy complicado que no pueda sacar el resultado y lo importante es que bueno, si este equipo saque esos tres puntos el día de hoy, nos van a dar una estocada bastante importante vamos a comentar un tuit que ha puesto la cuenta de Twitter del Barça que me ha parecido un poco ridículo pero bueno, ya lo vamos a comentar, vamos a comentar esa derrota en Son Moix, Son Moix contra el Mallorca por un gol contra cero, así que arrancamos y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas me he tenido que tomar, que te digo, media hora aproximadamente desde que finalizó el partido para poder pensar, poder entrar con la cabeza lo más fría posible porque ha sido realmente sangrante lo que hemos visto, hemos visto un partido nuevamente que pierde el Real Madrid un partido en el que el equipo frustrado sin ideas un partido en el que creo que la dirección del campo no ha ayudado en lo absoluto un partido en el que creo que se señala aún más a una gestión de una junta directiva que cada día se le ven más las costuras en ese aspecto, no tengo miedo en decirlo yo soy muy de Florentino, el que me sigue hace tiempo lo sabe que yo soy muy de Florentino pero hay cosas que no podemos obviar, hay cosas que no podemos tapar y por supuesto aquí lo vamos a comentar lo primero es que bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar con un ambiente bastante pesado que nos íbamos a encontrar con un par de tontos que bueno, lo que hacen para tratar de sacar provecho de un partido de fútbol es intentar hacer este tipo de situaciones como los que han hecho los jugadores el mayor que el día de hoy podemos hablar de Hernández Hernández, de cómo ha influido en el partido podemos hablar de que se debió haber repetido el penalti pero creo que no es lo justo y creo que no es lo correcto hemos criticado muchas veces al Barça y a su gente por decir que bueno que hemos sencillamente dominado, no sé qué más, que hemos tenido la posición que lo otro al final, como siempre lo digo y lo sostengo hoy que perdimos esto es un tema de ganar, no importa cómo se trata de ganar y si no ganas pues sencillamente te toca criticar entonces me hubiese gustado ganar o ponernos a empatar el partido para hablar de lo de Hernández Hernández que realmente es vergonzoso, es lamentable creo que todos estamos de acuerdo en eso, creo que no me parece nada del otro mundo pero sí es cierto que ha influido bastante en ciertos aspectos del partido lo cierto es que hemos perdido una oportunidad increíble de salvar el orgullo porque lo que había hecho Raíllo, lo que había hecho el otro más feo era un momento de darle un espaldarazo a Vinicius y creo de hecho que el único que dio la cara por el equipo es el mismo Vinicius y Suameni también creo que estuvo bastante bien volviendo de lesión tuvo un partido interesante, me apetece hablar el día de hoy de Marco Asensio y de Dani Zavallos, primero voy a empezar a hablar por la alineación porque bueno, Encelotti no nos ha sorprendido en la defensa creo que ha sacado lo que tenía disponible ha sacado a Nacho que creo que bueno, tenía más ritmo que Álava venía con mejor ritmo, aunque al final ha entrado Álava sobre el final ha entrado Camavinga de lateral izquierdo Carvajal, Lunin que bueno, ha protagonizado una mala noticia y es que se ha lesionado el señor Thibaut Courtois y bueno, es un tema bastante delicado teniendo en cuenta cómo está el equipo en cuanto al tema de las lesiones creo que es algo bastante preocupante esperemos que no sea nada grave porque, mira, tienes lesionado a tres de tus mejores jugadores el mejor delantero, el mejor defensor y el portero que es el mejor del mundo es increíble, de verdad, lo que está sucediendo a día de hoy hay muchos factores que están dificultando que el Real Madrid pueda salir adelante el tema de las lesiones no nos están acompañando definitivamente, pero también hay otras cosas lo de la alineación yo ayer colocaba en el partido de previa que creía que Ancelotti iba a colocar a Kroos a Suamení y a Ceballos ha sido así, pero en vez de Kroos ha colocado a Valverde y creo que se ha equivocado Valverde tiene varios partidos que no se entera de absolutamente nada que parece que fue un absoluto paquete hoy ha sido otro día de eso en el que Valverde no se entera de absolutamente nada y que le ha costado le ha penalizado al Real Madrid prácticamente jugar con uno menos dos si contamos el caso de Marco Asensio pero bueno, ahí estamos con Fede a muerte sé que va a volver a su ritmo y que va a darnos muchas alegrías pero a día de hoy no está para ser titular y eso es lo que decía el día de ayer fue un suicidio que el Real Madrid entrara sin Benzema sin Modric y Kroos que están viejos y que no están para jugar juntos pero me parece que tres de los mejores creadores de juego que tiene no lo puedes dejar en el banquillo y es algo que ha echado en falta el equipo y que Ancelotti no ha sabido ver hasta después de mediados de la segunda mitad cuando ha colocado a Luka Modric que tampoco se ha enterado mucho de la película no es que haya hecho gran cosa pero sí Toni Kroos ahí estuvo haciendo lo suyo creando pases, filtrando cosas, entrando al final bueno eso es lo que creo que en lo que se creó Cancelotti después sacó a Suamenique bueno, es cierto que venía de una lesión pero estaba siendo el mejor del centro del campo del Real Madrid hoy Dani Ceballos ha vuelto a ser Dani Ceballos no se ha enterado de la película aunque creo que el caso de Dani Ceballos no es tan crónico como el de Asensio como les digo, viniendo Bellingham creo que se puede renovar a Ceballos y bueno, ver definitivamente que se va a hacer con jugadores como Toni Kroos o como Luka Modric hablando de la delantera, Rodrigo definitivamente ver a Rodrigo y en el ahí como falso 9 ahí como delantero es que habla muy mal de la dirección deportiva del Real Madrid quienes aseguraban de hecho, hoy publicaba un artículo José Félix Díaz que el tema de Cancelo había sido rechazado porque consideraban que no necesitábamos reforzar los laterales también han considerado que no necesitábamos reforzar la delantera y bueno, hoy hemos visto a un Rodrigo que siempre es el sacrificado cuando no puede ser titular no puede, cuando juez titular no juega en su posición y bueno, es evidente que no está para jugar en esa posición al menos no en partidos complicados como en el día de hoy en el que bueno se necesitaba mucho de un delantero con muchas habilidades se vio después sobre el final del partido que Mariano que es uno de los delanteros más pobres que he visto en el Real Madrid tuvo un par de ocasiones claras que bueno, si tienes un delantero tipo Blaovic tipo Gabriel Jesús seguramente te hubiese metido alguna de esas lo que pasa es que bueno como les digo podemos señalar directamente a la directiva por hacer absolutamente nada y ver como el Real Madrid en un proceso donde tiene muchísimas lesiones está echando en falta muchísimas cosas creo que Vinicius ha estado bien aunque bueno, es cierto que en ciertos momentos se le ha ido la cabeza si hay cosas que a Vinicius todavía hoy era un partido para afrontar con madurez con la mayor madurez posible es cierto que le que le afecta muchísimo el hecho de que bueno estén todo el tiempo encima de él sin embargo no ha dejado de intentarlo es algo que para mí tiene muchísimo mérito para mí ha sido el mejor atacante del Real Madrid creo que con Suameni y con Rudir que también ha estado bien creo que puede ser perfectamente el mejor futbolista del partido lo cierto es que Vinicius tocaba el balón además de que le pitaba hasta Carlo Ancelotti dentro del estadio estaba rodeado por cuatro hasta cinco jugadores del mayor que es absolutamente impresionante así definitivamente no se puede y bueno y bueno los otros delanteros que lo estaban acompañando no eran capaces de aprovechar esos espacios que dejaban los defensores cuando iban a marcar a Vinicius es que bueno el mayor que ha hecho el partido que sabíamos que habíamos que iba a hacer y era meter el autobús y en algún momento intentar meter un gol sacar mínimo un punto han encontrado un golpe de suerte ahí con ese autogol de Nacho y bueno de ahí para allá ha sido un absoluto autobús una absoluta parranda de patadas increíble la tarjeta amarilla de Vinicius es que es incomprensible y teniendo en cuenta la cantidad de patadas que le habían pegado en ese punto y que no habían sacado amarilla a ningún jugador del mayor que es que es absolutamente de loco pero bueno como les digo ha sido un partido muy muy malo muy pobre con muy pocas ocasiones el Real Madrid no remató a puerta creo que hasta el minuto creo que hasta el momento del penalti el Real Madrid no había rematado a puerta es que es lamentable y como les digo hoy podemos hablar de muchísimas cosas pero definitivamente hay que hablar que este equipo necesita una reestructuración a nivel deportivo a nivel de entrenador lo siento mucho para Ancelotti porque ustedes saben que yo lo quiero mucho y bueno al final nos dio la 14 que siempre es importante pero creo que Ancelotti ya bueno he visto informaciones de que el Real Madrid no va a renovar a Ancelotti pero es que definitivamente ya cada vez se le ve más complicado no tiene capacidad de resolver los partidos y no voy a decir hoy que ya perdimos la liga porque he visto al Real Madrid levantar una eliminatoria de Champions en dos minutos y creo que tenemos unas jornadas suficientes como para pensar que el Real Madrid va a agarrar una buena racha lo malo es que bueno el palanca sigue sacando y puntos totalmente gratuitos voy a cerrar este video bueno bastante complicado porque tengo un montón de cosas en la cabeza hablando de ese tweet que ha publicado la cuenta oficial del FC Barcelona en Twitter y bueno no ha colocado mucho sencillamente ha colocado una foto de Javier Hernández y un emoji riendo así que es increíble de verdad como el Real Madrid va a permitir perder la liga contra estos impresentables pero bueno vamos a ver como acaba la cosa esperemos que esto se pueda levantar vamos a seguir confiando hasta el final y tratar de que se pueda llegar lo más lejos posible si es que no se puede ganar la liga por ejemplo dar un buen papel y meterle un poquito de presión a esta gente no quiero hablar de Marco Asensio no sé cuántos balones perdidos cero regates cero pases claves un penalti fallado ahí están los que siempre defendían la renovación de Asensio y yo a pesar del golazo del otro día es que digo sería un error grave renovar a Marco Asensio a estas alturas de la vida hasta aquí este video bueno si más tarde sale algo importante o si pasa algo con el palanca de pronto les traigo otro video aunque me gustaría desconectarme por el día de hoy del Real Madrid porque creo que estoy suficientemente agotado me gustaría saber su opinión en los comentarios lo que siempre les digo a la Madrid muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video chao